y vamos a abrir esta pink colección para nuestro amigo marc alarcón vamos a ver se arregla mayor de las suertes vale con este esta cajita de divini tremenda que vamos a abrirse la a marc ojalá tenga la suerte de que le salga algo bonito vamos marc mucha suerte amigo que la ha comprado en quebron.com la mejor web para comprar cartas sí señor ya lo sabéis que sacamos magia y la enviamos para vuestro país nuestra ciudad donde seáis lo que sea la mejor de las suertes marc te lo digo en serio de corazón vale la mejor de las suertes en las deseo yo a ti viene un divini holográfico exclusivo vale que no puedes sacarla de ninguna otra manera que no sea pues con lo que viene a ir siendo o abriendo una de estas vale y marc me ha pedido que se la firme por detrás así que vamos a afirmarse ahora me gran amigo marc d firmada que da arte firma alguna energía si quieres mar vale y la vamos a poner en una fundita esta carta está muy pero que muy bonita ahí está vale que más trae marcos y si quieren enseñar los códigos o no no enseñar sólo los que para él mente lícito vale aquí está diri ni el pin muy bonito de dini me gusta mucho y aquí tenemos los tres sobres vale que viene con esto que es un código para el online lo voy a lo voy a guardar para él por supuesto y aquí tenemos tres sobres vale que los vamos a abrir pues pues tal que ya no vamos a abrirlo ya si os parece a ver si tenemos suerte y le sacamos aquí pues bueno magia no para nuestro amigo marca larcon venga marc suerte amigo de corazón vamos al lío vamos al lío tenemos esto que lo guardo una dos tres y cuatro lo ponemos delante y al lío vale vamos a ver qué sale venga energía de tipo planta rotom rastets wall flotsel rowlet chitl morpeco coffin y aquí tenemos un gossy flu que detrás de él nos va a decir si hay algún shiny vale una dos y rastets wall espada oxidada y un volcán yón primer sobre f primer sobre f marco no puede ser tío no puede ser hijo de mi vida hijo de mi vida de verdad que te deseo la mejor de las suertes a ver si sacamos algo de magia una dos tres y cuatro le doy la vuelta y a ver si ahora sí que si venga energía de tipo planta tenemos un eldegoss jim trainer crea moral rap inch shins rowlet y vi humor pico humor pico que nos determina si detrás hay un shiny o no por favor no me des una reverse está muy shiny una dos y trapping reverse y un manáfee tío un manáfee mark tío mark mark me la voy a reflotar por los pezones si no te importa porque es que no no hay manera tipo la chepa a ver si cambia la suerte esta tío madre mía madre mía por favor 1 2 3 y 4 me dice que no hay magia dice potter vaya día potter energía de tipo lucha mini shiny necesito como mínimo rotom kramoran raster shield cheetle kivy nikit horsey un snom y detrás de este snom por favor que salga un shiny wow spinner up reverse no me jodas no me jodas no le he sacado marco lo siento te regalo esta vale te regalo esta ya que no te saca una te voy a regalar esta de mi para ti vale espero que te mole es que me sale fatal tío me sabe fatal me siento fatal de no sacar nada vale y te voy a firmar alguna energía más ¿tienes algún amigo que quieras que me conozca o algo y que quiera que le firme?